Música Silveira, San Pablo, Brasil Silveira es un municipio brasileño en el estado de San Pablo en la microregión de Bananal Está a una latitud de 615 metros Su población estimada en el 2019 era de 6.302 habitantes La ciudad estuvo servida por Compañía Telefónica Brasilera, CTB, hasta 1973 cuando pasó a ser atendida por Telecomunicaciones de San Pablo, TLSP que construyó la central telefónica utilizada hasta hoy En 1998 esta empresa fue privatizada y vendida telefónica En el 2012 la empresa adoptó la marca Vivo para sus operaciones de telefonía fija Música 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 Chau.